Es el Unwraith Solo fue el tiempo perdido, me siento un poco confundido Me siento dolido, el pecho vacío, algo depresivo Siento que no mejoro, el tiempo lo ignoro, toda la noche lloro Mi mente se ha vuelto confusa, mis sentimientos ya no los controlo Me encuentro inestable y me siento solo, divago en mi mente y lloro Solo encuentro recuerdos que me hacen ver que nunca mejoro Solo siento que no valgo nada y me deterioro Solo siento que no valgo nada y me deterioro Sé que irás, que me calmes, que todo pasará Que cuando menos lo pienses la vida mejorará Pero hoy es uno de esos días que siento que no doy pa' más Así que por favor, déjame hundirme y llorar Déjame caer muy bajo y que sienta que nadie me salvará Déjame ser inestable hasta que logre escapar Déjame ser inestable, déjame ser inestable Déjame ser inestable, hoy solo quiero estar mal Me sentaré en el balcón con una botella de ron y varios cigarrillos Mientras me tomo las penas y me fumo las cosas que he hecho mal Con la esperanza de que mi mente se pueda reiniciar Y que al día siguiente la depresión se logre esfumar Quiero seguir con mi vida teniendo tranquilidad Quiero pasear por el mundo y sentir toda la paz Quiero divagar por mi mente y sentir felicidad Necesito que alguien me salve, es que me siento muy mal Por favor que alguien me salve, no quiero hundirme y llorar Ya no quiero ser inestable, ayúdenme a escapar No quiero ser inestable, no quiero ser inestable No quiero ser inestable, hoy ya no quiero estar mal No quiero ser inestable, no quiero ser inestable No quiero ser inestable, no quiero ser inestable No quiero ser inestable, no quiero ser inestable No quiero ser inestable, quiero encontrar la felicidad Quiero encontrar la felicidad Quiero encontrar la felicidad La felicidad